Soy Magaly González de Lario, autora, pastora, life coach de La Victoria de la Fe. Un libro, cómo mantenerte firme aún en la adversidad. Así que es importante que podamos conocer esta historia para que tú te puedas edificar y llenarte de la fe inquebrantable. Sintoniza el programa Compartiendo la Visión. Este programa debes de verlo. Traerá inspiración y te guiará a los pies de Cristo. ¡Gracias!